En este vídeo continuaremos resolviendo cuestiones relacionadas con el tema 1, el sistema escolar español, tipología de centros escolares de educación secundaria. Pregunta número 8. Opción B. El alumnado de 14 años podrá acceder a los programas de cualificación profesional inicial siempre que se den circunstancias excepcionales. Opción C. El bachillerato podrá organizarse en cuatro cursos académicos. Opción D. El título de técnico en formación profesional faculta para el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior. Para resolver esta cuestión acudimos a la Ley de Economía Sostenible. Disposición final XXIV. Modificación de la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de Educación. La Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de Educación queda modificada en los términos que se recogen a continuación. 1. Se modifica el apartado 1 del artículo 37, quedando redactado en los siguientes términos. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. No obstante lo anterior, los alumnos que tengan el título de técnico en formación profesional podrán obtener el título de bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno en los términos recogidos en el artículo 44 de la presente ley. Por tanto, la respuesta correcta a nuestra pregunta sobre la modificación de la LOE que había hecho la Economía Sostenible será la opción A. El alumnado que tenga el título de técnico en formación profesional podrá obtener el título de bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato. Pregunta número 9. ¿Qué enseñanzas se pueden impartir en un instituto de educación secundaria? Nos ofrecen cuatro respuestas posibles. Opción A. ESO y bachillerato. Opción B. ESO, bachillerato y formación de personas adultas. Opción C. ESO, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior y PCPI. Opción D. Ciclo tercero de primaria, ESO y bachillerato y ciclos formativos. Para dar respuesta a esta pregunta, acudimos a la LOE y en el apartado de Centros Públicos, artículo 111, denominación de los centros públicos, en el subapartado 1 se recoge. Los centros públicos que ofrecen educación infantil se denominarán escuelas infantiles. Los que ofrecen educación primaria, colegios de educación primaria. Los que ofrecen educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, institutos de educación secundaria. Por tanto, de las cuatro opciones posibles a nuestra pregunta, la correcta sería la opción C. Las enseñanzas que se pueden impartir en un instituto de educación secundaria serían la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, los ciclos formativos de grado medio y superior y el PCPI. Pregunta número 10. ¿En qué ley obtenía por primera vez el alumnado el título de graduado en educación secundaria? Para dar una respuesta a esta pregunta, acudimos a la LOCSE, Ley Orgánica 1, barra 1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Artículo 22. Su apartado 1. La evaluación de la educación secundaria obligatoria será continua e integradora. El alumno que no haya conseguido los objetivos del primer ciclo de esta etapa podrá permanecer un año más en él, así como otro más en cualquiera de los cursos del segundo ciclo, de acuerdo con lo que se establezca en desarrollo del artículo 15 de esta ley. Su apartado 2. Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los objetivos de la misma recibirán el título de graduado en educación secundaria que facultará para acceder al bachillerato y a la formación profesional específica de grado medio. Esta titulación será única. Por tanto, a la pregunta de que en cuál de las leyes que a continuación resaltamos se obtenía por primera vez el título de graduado en educación secundaria, la respuesta correcta sería la opción b, la LOCSE en 1990. Pregunta número 11. ¿Qué libertades y derechos se consagran en el artículo 27 de la Constitución Española? Opción A. Libertad de enseñanza. Derecho a la objeción de conciencia y autonomía universitaria. Opción B. Libertad de enseñanza y credo. Derecho a la participación de los padres en el proceso educativo y autonomía universitaria. Opción C. Libertad de escolarización del alumnado. Derecho a la formación religiosa individual. Copago del sistema educativo en su etapa obligatoria por parte de las familias. Opción D. Libertad de enseñanza. Derecho a la educación y autonomía universitaria. Para responder a dicha cuestión, acudimos a la Constitución Española en su artículo 27, su apartado 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Su apartado 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Su apartado 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Su apartado 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Su apartado 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Su apartado 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Su apartado 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Su apartado 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Su apartado 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Su apartado 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Por tanto, a la pregunta ¿Qué libertades y derechos se consagran en el artículo 27 de la Constitución Española? De las cuatro opciones que nos ofrecen, la opción correcta sería la opción D. Libertad de enseñanza, derecho a la educación y autonomía universitaria. Pregunta número 12. ¿Cómo se organizan las enseñanzas de idiomas en el régimen especial? Nos ofrecen cuatro posibilidades. Opción A. Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Opción B. Nivel bajo, nivel normal y nivel superior. Opción C. Nivel inferior, nivel medio y nivel superior. Opción D. Ninguna de las anteriores. Para dar respuesta a esta cuestión, acudimos a la Ley Orgánica 2 barra 2006 de 3 de mayo de Educación. En su capítulo 7, enseñanzas de idiomas, en su artículo 59, Organización, recoge en su apartado 1 lo siguiente. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles siguientes, básico, intermedio y avanzado. Las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las administraciones educativas determinen. Su apartado 2. Para acceder a las enseñanzas de idiomas, será requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Las enseñanzas de idiomas podrán acceder a sí mismos los mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria. Por tanto, a la pregunta de cómo se organizan las enseñanzas de idiomas en el régimen especial, la respuesta correcta sería la opción A, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Pregunta número 13. ¿A qué titulación da lugar la superación de cada uno de los niveles de enseñanza de idiomas? Nos ofrecen cuatro posibles respuestas. Opción A, nivel básico B1, nivel intermedio B2 y nivel avanzado B3. Opción B, nivel básico A1, nivel intermedio A2 y nivel avanzado B1. Opción C, nivel básico A2, nivel intermedio B1 y nivel avanzado B2. Opción D, nivel básico A1, nivel intermedio A2 y nivel avanzado B2. Para dar respuesta a esta cuestión, acudimos a la LOE en su artículo 61, Certificados. Su apartado 1. La superación de las exigencias académicas establecidas para cada uno de los niveles de las enseñanzas de idiomas dará derecho a la obtención del certificado correspondiente, cuyos efectos se establecerán en la definición de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas. Su apartado 2. La evaluación de los alumnos que cursen sus estudios en las escuelas oficiales de idiomas a los efectos de lo previsto en el apartado anterior será hecha por el profesorado respectivo. Las administraciones educativas regularán las pruebas terminales que realizará el profesorado para la obtención de los certificados oficiales de los niveles básico, intermedio y avanzado. El Real Decreto 1629-2007, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2.2006, de 3 de mayo, nos indica en su anexo 3 las equivalencias entre las enseñanzas reguladas por el Real Decreto 967-1988, de 2 de septiembre, las reguladas por el Real Decreto 944-2003, de 18 de julio, y las enseñanzas a las que se refiere este Real Decreto 944-2003, de 18 de diciembre, se obtiene un certificado A2 para el nivel básico. En el mismo Real Decreto, para un nivel intermedio, se obtiene el certificado B1, certificado B1, certificado B1, certificado B1, y el nivel avanzado, se obtiene un certificado B2. Por tanto, la superación de cada uno de los niveles de enseñanza de idiomas, da lugar al nivel básico, A2, nivel intermedio, B1, y nivel avanzado, B2, por lo que la respuesta correcta a la cuestión sería la opción C. Pregunta número 14. ¿Cuándo el alumnado obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria? 4. Posibles respuestas. Opción A. Cuando haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Opción B. Cuando haya alcanzado las competencias básicas y la mayoría de las asignaturas. Opción C. Cuando haya alcanzado los objetivos del ciclo y superado las materias del cuarto curso. Opción D. Cuando suspenda como máximo cuatro asignaturas en la etapa. Para dar respuesta a dicha cuestión, acudimos al Decreto 112-2007, de 20 de julio, del Consel por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Valenciana. Artículo 11. Título de graduado en educación secundaria obligatoria. Su apartado 1. El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa, obtendrá el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Artículo 11. Su apartado 2. Este título permitirá acceder al bachillerato, a la formación profesional de grado medio, a los ciclos de grado medio de artes prácticas y diseño, a las enseñanzas deportivas de grado medio y al mundo laboral. Artículo 11. Su apartado 3. Quienes superen todas las materias de la etapa obtendrán dicho título. Artículo 11. Asimismo, podrán obtenerlo quienes tras la prueba extraordinaria de septiembre hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias y excepcionalmente en tres, Artículo 11. Siempre que el equipo docente, asesorado por el departamento de orientación o quien realice sus funciones, de acuerdo con lo que establezca la consellería competente en materia de educación, considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Artículo 11. Se ponderará de forma especial el valenciano, lengua y literatura, el castellano, lengua y literatura y las matemáticas, materias instrumentales básicas. Artículo 11. Su apartado 4. El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el que costen los años y materias cursadas. Artículo 11. Por tanto, a la pregunta de cuándo el alumnado obtiene el título de educación secundaria obligatoria, la respuesta correcta sería la opción A, cuando haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Artículo 11. Pregunta número 15. ¿Qué competencias deberá haber alcanzado el alumnado al acabar la etapa de la educación secundaria obligatoria? 4 opciones. Opción A. Ninguna, sólo ha de alcanzar los objetivos generales. Opción B. Las competencias de las materias instrumentales. Opción C. Las ocho competencias básicas. Opción D. Sólo las que coincidan con las materias del cuarto curso. Para dar respuesta a esta cuestión, acudimos al Decreto 112-2007 de 20 de julio del Consel por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Valenciana. Artículo 11. Título de graduado en educación secundaria obligatoria. Artículo 11. El alumnado, que al terminar la educación secundaria obligatoria, haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa, obtendrá el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Por tanto, a la pregunta ¿qué competencias deberá haber alcanzado el alumnado al acabar la etapa de la educación secundaria obligatoria? La respuesta correcta sería la C. Las ocho competencias básicas. Pregunta 16. ¿Cómo se clasifican las materias en el bachillerato? Cuatro posibles opciones. Opción A. Comunes, de modalidad y optativas. Opción B. Comunes y de modalidad. Opción C. Comunes y optativas. Opción D. Comunes y específicas. Para dar respuesta a dicha cuestión, acudimos a la LOE. En su artículo 34, Organización, su apartado 1. Las modalidades del bachillerato serán las siguientes. Artes, ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en materias optativas. Por tanto, la respuesta a la pregunta, cómo se clasifican las materias en el bachillerato, sería la opción A. Materias comunes, de modalidad y optativas. Pregunta número 17. ¿Cómo se ordenan las enseñanzas de la formación profesional? Tenemos cuatro posibles respuestas. Opción A. Módulos profesionales específicos de los PCPI, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior y cursos de especialización. Opción B. Ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Opción C. PCPI, cursos de especialización y ciclos de grado medio. Opción D. Ninguna de las anteriores. Para dar respuesta a esta cuestión, acudimos al Real Decreto 1147-2011, de 29 de julio. En su título 1, las enseñanzas de formación profesional. Capítulo 1, la ordenación y la organización de las enseñanzas. En su artículo 4, la ordenación de la formación profesional, recoge que las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo se ordenan en a los módulos profesionales específicos de los programas de cualificación profesional inicial, b los ciclos formativos de grado medio, c los ciclos formativos de grado superior, d los cursos de especialización. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta de cómo se ordenan las enseñanzas de la formación profesional sería la opción A. Módulos profesionales específicos de los PCPI, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior y cursos de especialización. Pregunta número 18. ¿Cómo se clasifican los centros docentes según la LOE? Cuatro posibles respuestas. Opción A. Concertados y públicos. Opción B. Públicos y privados. Opción C. Grandes, medianos y pequeños. Opción D. Religiosos y públicos. Para dar una respuesta a esta cuestión, acudimos a la LOE en su artículo 108, Clasificación de los centros. Su apartado 1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Su apartado 2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública. Su apartado 3. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado. Y son centros privados concertados los centros privados acogidos al régimen de conciertos legalmente establecidos. Se entiende por titular de un centro privado la persona física o jurídica que conste como tal en el registro de centros de la correspondiente administración educativa. Por tanto, a la pregunta de cómo se clasifican los centros docentes según la LOE, la respuesta correcta sería la opción B. Públicos y privados. Pregunta 19. ¿Qué leyes fueron derogadas tras la aprobación de la LOE? Cuatro posibles opciones. Opción A. Todas las anteriores. Opción B. La Ley General de 1970. Lode 1985. LOCE 2002. Opción C. Ley General 1970. LOCSE 1990. Ley 24 1994. Lopej 1995. LOCE 2002. Opción D. Opción D. Ley General 1970. Lode 1985. LOCE 1990. Ley 24 1994. Lopej 1995. La LOE, en su disposición derogatoria única, nos dice. 1. Quedan derogadas las siguientes leyes. A. Ley 14. Ley 14-1970, de 4 de agosto, general de educación y financiamiento de la reforma educativa. B. Ley orgánica 1-1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo. C. Ley orgánica 9-1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. D. Ley orgánica 10-2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. E. Ley 24-1994, de 12 de julio. 1. Por la que se establecen normas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes. 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley. En su disposición final primera, la LOE nos marca las distintas modificaciones que ha tenido la Ley Orgánica 8-1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. He recogido en estas diapositivas algunos de los artículos que han sido modificados por la LOE y que he considerado de interés para los centros de enseñanza secundaria públicos. 1. En el artículo 4 de la Ley Orgánica 8-1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, queda redactado de la siguiente manera. 1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos. A. A que reciban una educación con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas. B. A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos. C. A que reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. D. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos. E. A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. F. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo en los términos establecidos en las leyes. G. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. 2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde a. Adoptar las medidas necesarias o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. b. Proporcionar en la medida de sus disponibilidades los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar. c. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. d. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias para mejorar el rendimiento de sus hijos. e. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo en colaboración con los profesores y los centros. f. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. g. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. g. El artículo 5.5 de la Ley Orgánica 8 barra 1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, queda redactado de la siguiente manera. g. Las administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones. g. El artículo 6 de la Ley Orgánica 8 barra 1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, queda redactado de la siguiente manera. g. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. g. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos. a. A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. b. A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. c. A que se respeten su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales de acuerdo con la Constitución. f. A la protección contra toda agresión física o moral. g. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. h. A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. j. A la protección social en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 4. Son deberes básicos de los alumnos. a. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. b. Participar en las actividades formativas y especialmente en las escolares y complementarias. c. Seguir las directrices del profesorado. d. Asistir a clase con puntualidad. e. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. f. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. g. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo y conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. g. El artículo 7 de la Ley Orgánica 8.1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, se le añade un nuevo apartado con la siguiente redacción. g. Las administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones. g. A la pregunta qué leyes fueron derogadas tras la aprobación de la LOE, la respuesta correcta sería la opción C, la Ley General de 1970, la LOCSE 1990, la Ley 24 1994, la LOPEG 1995 y la LOCE 2002. g. No así la LOE 1985, la LOE 1985, que fue modificada en varios de sus artículos. g. Pregunta número 20. ¿Cuántos cursos hay en la educación secundaria obligatoria? g. 4 opciones posibles. A. 2. B. 6. C. 4. D. 2 de primer ciclo, 2 de segundo ciclo y 2 de bachillerato. g. Para dar respuesta a esta cuestión, acudimos al currículo de la ESO. g. Artículo 2. Principios generales. g. Su apartado 1. La etapa de la educación secundaria obligatoria forma parte de la enseñanza básica. g. Por tanto, de acuerdo con lo que establece el artículo 27.4 de la Constitución Española, g. tiene carácter obligatorio y gratuito. g. Su apartado 2. La educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos académicos g. que se seguirán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. g. Su apartado 3. El alumnado podrá acceder al primer curso en el año natural en el que cumpla 12 años. g. Su apartado 4. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los 18 años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. g. Su apartado 5. La educación secundaria obligatoria se organiza en materias diferenciadas g. Teniendo en cuenta tanto la finalidad de una educación común como la necesaria atención a la diversidad del alumnado. Para ello, la Consellería competente en materia de educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1631-2006 de 29 de diciembre, g. Regulará las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad que los centros adoptarán de acuerdo con su proyecto educativo. g. Su apartado 6. En esta etapa se prestará especial atención a la tutoría personal del alumnado, así como a su orientación educativa, psicopedagógica y profesional. g. Su apartado 7. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de la educación secundaria obligatoria establecido en el presente decreto y en las normas que lo desarrollen. El resultado de esta concreción formará parte del proyecto educativo del centro. g. Su apartado 9. La Consellería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de proyectos de innovación, así como de modelos de programación docente y de materiales didácticos que faciliten al profesorado el desarrollo del currículo. g. Su apartado 9. La Consellería competente en materia de educación establecerá el horario semanal para cada una de las materias de la educación secundaria obligatoria, respetando el horario que figura en el anexo 3 del Real Decreto 1631-2006, de 29 de diciembre. g. Dicho horario garantizará el derecho de todo el alumnado a recibir la enseñanza del valenciano y en valenciano, tal como dispone el artículo 6.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. g. Su apartado 10. Las tecnologías de la información y la comunicación estarán integradas en el currículo, g. De acuerdo con lo que dispone el artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. g. Por tanto, la respuesta correcta a cuántos cursos hay en la educación secundaria obligatoria es la opción C, 4. g. Pregunta número 21. ¿Cuántas horas tiene cada curso del nivel básico de las escuelas oficiales de idiomas? 4 opciones. Para responder a la cuestión, acudimos al Decreto 155-2007. en su capítulo 2, nivel básico, artículo 8, organización, su apartado 1. El nivel básico tiene como finalidad utilizar el idioma interactiva, receptiva y productivamente de forma sencilla, pero adecuada y eficaz, comprendiendo y produciendo textos breves, orales o escritos, sobre asuntos cotidianos con un control limitado de un repertorio básico de recursos lingüísticos frecuentes y en lengua estándar. Las enseñanzas del nivel básico en régimen presencial se organizarán en dos cursos de una duración de 120 horas lectivas cada uno. Por tanto, a la pregunta, ¿cuántas horas tiene cada curso del nivel básico de las escuelas oficiales de idiomas? La respuesta correcta sería la C, 120 horas. Pregunta número 22. ¿Qué requisitos son necesarios para acceder a las enseñanzas de nivel básico en las enseñanzas de idiomas? Cuatro opciones. Opción A. Tener 16 años cumplidos en el año en que comiencen los estudios o bien ser mayor de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria. Para dar respuesta a dicha cuestión, acudimos al decreto 155 barra 2007. En su artículo 9, acceso, su apartado 1, para acceder a las enseñanzas del nivel básico será necesario. A. Tener 16 años cumplidos en el año en que comiencen los estudios o bien ser mayor de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria. El alumnado podrá acceder directamente al segundo curso del nivel básico siempre que cumpla lo fijado en el apartado 1 del presente artículo y además supere una prueba de valoración en los conocimientos previos. La prueba de nivel elaborada por los departamentos didácticos para facilitar su uniformidad será convocada y desarrollada en las fechas que determine la consellería competente en materia de educación por parte de las escuelas oficiales de idiomas. Por tanto, la respuesta correcta a los requisitos que son necesarios para acceder a las enseñanzas de nivel básico sería la opción A.